Allí camino a Chascomuso en la ruta. Bueno, fin de semana extra, extra, extra large y también extra complicado para cuidar un poquito, no lo digo por el peso, sino lo digo por la salud de nuestro sistema digestivo, porque la verdad tenés la rosca de Pascua, tenés el chocolate, los huevos, bueno, en fin. La gallinita. La gallinita, no nos falte, el conejito, el conejito me gusta a mí más. Por eso vamos a hablar con una nutricionista, un poco para ver cómo balancear lo que nos ofrecen estos fin de semana tan extra largos. María de los Ángeles Sánchez Calvín está con nosotras. Bueno, yo lo decía, María, no por una cuestión solamente de la balanza, sino también porque todo lo que nos ofrece la Semana Santa para comer, salvo el pescado, que es lo más saludable, el chocolate, la rosca de Pascua, es pesadito. Sí, así es, hola, ¿cómo están? Lo que nos suele pasar para estas Pascuas es que nosotros tenemos muchos compromisos que nos sacan... Eso es. ...que nos sacan de lo que hacemos habitualmente. Exactamente. Te desordenás. Entonces, cuando nos sacan de la rutina, lo que suele pasarnos es que aparecen no solo las ganas de comer cosas que no tengo planificadas comer, sino también la ansiedad. Esto que decías, Débora, tengo el huevo de chocolate en casa. Bien. ¿Dónde está ese huevo? Normalmente yo no tengo un huevo de chocolate en mi casa. No, no. Entonces, tengo más ansiedad de estar pensando en que tengo ese huevo en casa. ¿Cuándo voy a comer el chocolate? ¿Cuándo voy a romper el huevo? Exacto. Y lo vemos con los chicos. Les voy a poner ahí un ejemplo que, si ustedes lo observan y les pido que lo hagan en estas Pascuas, el chico está más pendiente del juguete que va a estar adentro que del chocolate. Sí, es verdad. Pero los adultos queremos el chocolate. Exacto. Y no solo eso. En un país donde a veces nos cuesta llegar, sobre todo que estamos en unas Pascuas a fin de mes, muchos han comprado el dos por uno. Entonces, en casa hay dos huevos. No solo el que se va a romper en domingo, haciendo una alusión a la resurrección y la Pascua, sino el que quedó porque había dos por uno. Y ese es el que empieza a resonar en la cabeza y empieza a aparecer. ¿Cómo chocolate? ¿No como chocolate? ¿Qué ansiedad? Bueno, no me como el chocolate porque mejor es para el domingo. Entonces, mejor pruebo esta factura que tengo porque justo ayer vinieron amigos porque fin de semana largo, porque me junté o cambié mi rutina. Me fui a la playa, me fui a otro lado y entonces pasó el churrero y tengo los churros y estoy con ese pensamiento en ese chocolate que va a llegar el domingo. En el medio tengo otros tres días y en esos tres días voy llenando ese deseo del chocolate con otros alimentos. La rosca de Pascua, las facturas que nos quedaron porque nos juntamos a matear y a merendar, los churros y estoy en la playa, las galletitas y compré con la espusa. Y también uno se da permitidos, ¿no? Más allá de la ansiedad, decís, bueno, estoy en la costa, bueno. Claro, después arranco. Claro, total, cuando laburo es como que estoy más ordenada y ahora tiro un poco la chancleta. Sí, nos vamos del ritmo diario y esto que dijo Debra, ¿no? Después arranco. Claro. Esa es la clave, el todo o nada. Bueno, ya está, ya me desbandé, ahora me como todo y el lunes empiezo la dieta. Y hago ese círculo de todo o nada. En vez de decir, ok, me toca facturas porque fuimos a merendar, no me pude planificar, no pude preparar frutas, no pude hornear algo rico, voy a elegir qué factura voy a comer. Claro, el tema es una o cinco. Ahí está. ¿Por qué el desborde? Si yo puedo elegir, si las puedo comer todos los días, no necesito prohibírmelas. Entonces, como una, comí dos, no vayamos a la culpa. Digamos, ok, mañana voy a intentar comer algo más saludable, que no sea tanto ultraprocesado. Si yo me voy al todo o nada, sonamos. Claro, me parece que está bueno eso del todo o nada. Yo sin darme cuenta, escuchando a Teir, pensaba que uno lo, yo por lo menos lo hago sin pensarlo. Cuando, por ejemplo, decís, bueno, hoy me desbandé porque hubo un cumpleaños y entonces el foco fue lo dulce, fueron las tortas, y me encantan y las probé todas. Bueno, si era con asado, no sé, lo cambié por el choripán, arranqué directamente con la carne, con ensalada y negocié, me comí todas las tortas, pero digo el choripán no. Siempre, y todo eso suma, aunque no creas, resignar algo. Ir compensando. Ir compensando. Bien, nos queda mucho en la cabeza esto, por eso me refería al todo o nada, esto de alimentos permitidos y no permitidos. Entonces, cuando me como el no permitido, o no me lo como y estoy todo el tiempo pensando con este pensamiento rumiante que estaba diciendo, o me lo como por demás, porque ya que me lo comí, voy a comérmelo todo y después voy a empezar esta dieta. ¿Qué pasa si lo miramos desde el equilibrio? Como algo que estoy compartiendo, que es una comida diferente, que sale de lo que hago normalmente, porque no todos los veces son pascuas ni fines de semana tan largos, lo disfruto, pero trato de acompañarlo. De buena hidratación, de movimiento y de algo que yo siempre digo a los pacientes, que es volver a casa. ¿Qué significa? Rápidamente volver a tus hábitos habituales. No hagas el todo, me comí mal, ok, entonces ahora sigo comiendo todo mal y después el lunes, martes o miércoles empiezo una dieta restrictiva que de nuevo me va a llevar ese círculo. Y con el chocolate, viste que hay mucho mito alrededor del chocolate, que recontraengorda, que es malísimo, otros que dicen que cuanto más amargo es, mejor es y que ahí está la clave. ¿Qué recomendación darías? Porque es buenísimo, porque ahora hay una nueva teoría que no sé si es correcta, que yo la tomé porque me conviene. Porque me conviene, claro, que es antioxidante, que te levanta la endorfina, y que no sé qué. ¿Qué pasa con el chocolate? ¿Es la verdad el chocolate? Ok, sí a todo, chicas. Es buenísimo, es antioxidante, ayuda a subir las endorfinas, pero sí es al 80% más. La clave está ahí, en la elección de la calidad del chocolate. Muchas veces elegimos un chocolate que a veces pensamos que es bueno o es el que alcanzamos. El chocolate abarata sus costos cuanto más grasa tiene, cuanto más manteca tiene. Les habrá pasado cuando prueban algún chocolate que no es de la calidad. Te queda así, en el paladar, esa grasitud. Algunos no son ni chocolate, ¿viste? Que dicen sustituto del chocolate o como si fuera un símil chocolate, pero hay que leer bien la etiqueta. Al paladar, la etiqueta es fundamental porque al paladar te vas a dar cuenta recién cuando lo probás y a veces ni siquiera, Marín. Viste que los venden en la calle y no se derriten. Ahí está. ¿Te lo juro? Sí, sí, lo juro. ¿Vas a acordar de Roberto Moldaski que habla del queso, ese saludable? No sé si es marca, ¿no? Sí, es marca. Bueno, ese queso saludable que dice que lo pone, es un chiste de Moldaski, que la mujer lo espera con la tarta, que tiene ese queso saludable arriba y lo pone en el horno, lo pone de vuelta, lo vuelve a poner, después prueba en el microondas, después no se derrite nunca. Eso no es queso. Bueno, yo no sabía que había chocolate que no se derrite. Sí, claro, sí, que no es chocolate. Es tan ultraprocesado que no se derrite, pero cuando lo probás tiene un gusto bastante parecido al chocolate y tiene muchísima cantidad de azúcar, entonces lo sentís dulce y te da ganas de seguir, ¿no? Esta palatividad que aumenta y no podés parar. Entonces ahí lo que hay que buscar en el chocolate es la calidad. A veces es mejor, en el caso de Pascuas, que sea un huevo más chiquito, pero de calidad, de 80, de 90%, o que por lo menos pensemos en tener la alternativa. No puedo comprar ese huevo porque no puedo alcanzar, porque es más caro. Lo compro el que puedo, pero tengo mi alternativa a lo mejor de una tableta de chocolate al 80 para simplemente hacer... Sacarme el gusto. Sí, y aparte hay una cuestión también de tradiciones, de romper el huevo, de tenerlo, de ponerlo en la mesa. Entonces la tradición la cumplo, pero a la hora de elegir lo que voy a llevar a mi boca y lo que voy a apalatar, elijo este chocolate que sea del 80 o más. Y al 70, porque viste que hoy, bueno, está muy extendida la oferta del chocolate amargo, no sé si es correcto decirlo así, al 70, al 80. A mí me encanta. Y yo que trato, como soy muy chocohólica, me pasa esto que vos decís, que yo si me regalan, no sé, algo de chocolate o bombones, no, es como algo que está en mi cabeza. O sea, estoy haciendo otra cosa y me estoy acordando que lo tengo guardado en la alacena. Estoy leyendo y me estoy acordando que lo tengo en la cocina. Estoy mirando una serie y es una cosa tremenda, es como una adicción. Pero el chocolate, entonces trato de comprar el amargo, pero al 80 ya me resulta difícil, ¿no? Me resulta hasta ácido, no sé si está bien así. Sí, el 90, 95 es ácido. Ya directamente. Y al 70 me resulta más amigable, más parecido al chocolate malo, tradicional. ¿Está bien al 70 también? A ver, al 70 tiene bastante cantidad de azúcar todavía. El ideal es que vos busques el que esté más cerca de tener menos azúcar. Ok. Pero te voy a dar un tip para el del 80, que muchas veces uno no lo sabe y lo quiere comer igual que al resto de los chocolates. El chocolate a partir del 80 hay que disolverlo en la boca. Ah, ok. No se mastica ni se traga rápido, hay que disolverlo. Cuando uno lo disuelve, ojo, al principio es difícil. Sí. Y también hay que ver... Claro, y hay que ver cómo está nuestro paladar. Si nosotros somos personas que consumimos, por ejemplo, infusiones con azúcar o con edulcorante, o que consumimos ultraprocesados o procesados o no, pero bien dulce. Por ejemplo, la fruta bien dulce, que me gusta muy madura, entonces es muy dulce, mi paladar le va a costar muchísimo encontrar el sabor real del chocolate. Porque muchas veces decimos es chocolate amargo, ¿no? Esto que podemos decir. Sí, sí, por eso yo reciente dije amargo, pero sé que no está correcto. Como el café, si no le pones edulcorante es amargo. No, en realidad es el sabor real del producto que estás consumiendo. Pero hay que ir adaptando el paladar. Entonces, a días de Pascua, tal vez adaptar el paladar no va a ser la condición. Pero sí puedo optar como condición saber que ese chocolate que elegí tal vez no es el mejor, entonces puedo tener otro tipo de opciones. Una cosa que les encanta a los chicos es la fondue de chocolate. Sí. Y eso, yo pongo frutas. Ese es semi amargo, claro. Exacto, y lo puedo hacer al 80. Ese es el chocolate para taza, el que decíamos antes, chocolate para taza. Exacto, y ese lo conseguís al 70 y al 80 en los supermercados de marca de barrio. Sí, el de la A, no queremos armar, pero ese es el clásico de la A. Exactamente, que lo hemos usado para tortas y coberturas y un montón de cosas. Para comer, sí, sí, nos gusta. Bueno, ¿hacemos acá un puntito? Sí, sí. Igual no te despedimos, te quedás un ratito más porque vamos a seguir hablando de este fin de semana extra largo, de las Pascuas, y vamos a conectar con un historiador porque tenemos algunas dudas sobre algunas...